Para esta noche se prevén tormentas puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Durango y Nayarit además de tormentas locales fuertes en Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tiapas. También se esperan lluvias con intervalos de chubascos en zonas de estados del centro de la República Mexicana y la península de Yucatán, así como descargas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo en las zonas de tormentas, informó el Servicio Meteorológico Nacional SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, con agua, mediante un comunicado. Asimismo, se prevén rachas de viento que podrían superar 50 kilómetros por hora, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Dichas condiciones serán causadas por la onda tropical número 18 localizada al sur de las costas de Jalisco, el flujo abundante de aire cálido y húmedo procedente del Océano Pacífico y la inestabilidad atmosférica. Se recomienda a la población en general extremar precauciones y atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad, ya que podrían registrarse deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en sitios urbanos. Para este sábado se prevén tormentas fuertes en zonas de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Intervalos de chubascos en regiones de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Guanajuato, Puebla, Guerrero, Tabasco. Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, mismas que podrían tener actividad eléctrica y granizadas. Rachas de viento que podrían superar 50 kilómetros por hora se pronostican en Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí. Durante el día se estiman temperaturas de entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Baja California, Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Oaxaca y de 35 a 40 grados Celsius en áreas de Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Durango, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las condiciones descritas serán originadas por la inestabilidad atmosférica que cubrirá el noroeste, el occidente y el sureste del territorio nacional. Tarde de lluvia, viento y granizo en la CDMX reportan autoridades con información de Conagua. LLH.